Señor, discúlpeme la molestia, pero ¿usted hace contenido para YouTube? Si, yo soy creador de contenido, ¿por qué la pregunta? Ah, que bien, no, lo que pasa es que yo también me quiero dedicar a ese video para YouTube Ah, que bien, ¿y cuántos suscriptores tú tienes? Bueno, en realidad yo todavía no tengo ninguno, porque yo me acabo de crear la cuenta Advertencia, la mayoría de los hechos que fueron realizados en este video fueron basados en vidas reales, no se ofendan Ok, entiendo, tú vas a empezar ahora Sí, ¿y usted cuántos suscriptores tiene? Bueno, mi hijo, yo tengo mucho tiempo en esto y tengo 2.000 suscriptores y eso es a base de esfuerzo, lo que hay que trabajar y darle para adelante Bueno, eso sí es verdad, lo que no hay que detenerse, ¿y usted graba solo? Sí, ¿te gustaría crear un contenido conmigo? Pero por supuesto que sí, eso sería como un paso hacia adelante y yo da, comenzar a crear contenido con usted Sí, podemos colaborar y así después yo te ayudo a ti a subir Vamos a trabajar duro para subir su cuenta y después que la suya esté alta, entonces trabajamos para subir la mía Claro, ven, dale para acá para yo explícate la idea que yo tengo aquí Oye Soto, ¿tú puedes hacerme un favor? Si está a mi disposición, Yorkie, no hay ningún problema Mira, para ver si tú me puedes recargar 360 CP en el juego para yo comprar el pase de batalla Bueno, eso sería más tarde porque ahora mismo no ando con la tarjeta Bueno, si tú quieres, tú me compres entonces una tarjeta de Google Play y me manda el código Ah, pues está bien, mejor todavía, hablamos ahorita Como te estaba explicando ahorita, tú sabes que en YouTube conseguir suscriptores no es nada fácil No, yo lo sé que no Nosotros tenemos que hacer un contenido para que impacte a la persona y se suscriban a nuestro canal Sí, pero ¿qué tipo de contenido? Oye, lo que vamos a hacer, vamos a hacer retos extremos, que con eso no podemos ir viral ¿Pero qué tipo de retos tenemos? Cosa que nadie se atreve a hacer, vamos a comernos huevos crudos, a untarnos mierda, a tirarnos saliva Pero loco, esa vaina a mí me da vergüenza y si la novia mía logra ver esa vaina, ¿me va a botar? Manín, si ella te quiere, te va a apoyar, si no lo acepta, suéltale en banda, que ellos hay más mujeres Loco, lo que pasa es que esa vaina es súper asquerosa, en verdad ¿Tú eres el que sabes? ¿Te pones para YouTube o te quedas pensando que van a decir de ti? Coño, es verdad, vale, está todo, vamos a darle y que pase lo que tenga que pasar Ok, vamos a jugar piedra, papel y tijera, el que pierda reta al otro Ok, vamos a darle Vamos Ok, ven, vamos a jugar aquí, ven, ponte la mano atrás, ven Piedra, papel o tijera Te gané, te reto que te como un huevo crudo Vamos, ven, camina No, 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 así no, eso no vale Oye, loco, la vaina no pasa, eh Oye, para la próxima te lo tendré que comer entera, así no se puede Para la próxima, Camila, para la próxima Ya, loco Este huevo crudo, compadre, ven, ahora vamos al otro Pon la mano atrás Piedra, papel o tijera Te voy a poner un reto psicópata ahora Te reto a que te den con algo Con esa caja de piso, un puetazo Un puetazo con esa caja de piso, ven Un puetazo, volteate Tienes que voltearte Ya, diablo, coño Te di duro, loco Ya, blazo Ya, ya, vamos al otro reto Ya Vamos al otro Ya, vamos a tener duro Vamos, vamos al otro Dilo Ay, joder, espérate que el dolor no tiene Piedra, papel o tijera Ayy, que haré yo A que me reto ahora A que te comas Un pedazo de mierda Diablo Mierda de que mía? Tuya mismo así O lo de perro que tu quieras De vaca, de vaca, de vaca Sí, de vaca, de bollón con esa caja Ay, mire, mirela ahí, mirela ahí Frequecita Tú la viste? Yo no la estaba viendo, no? Pero yo tengo que comérmela ahí Claro, cojo Pueda con la mano, eso no es nada Eso es abono Solo tiene vitamina A, vitamina C Todo lo que tú quieras para ti Todo lo que tú le quieras agregar ahí, sí Sí Ay Ay hu